¿Cansado de ser de aquí? Harto de tu país de pandereta. Hazte extranjero. ¿Esto de qué va, aventurera? Pues de poder decir que luchas por tus derechos. Yo voy a hacerme desobediente. Todos los estudios lo dicen. Los recortes están causando mucho daño. ¿Cuál de ellos? Pues de casi todos. De sanidad, educación, pensiones... ¡Aventurera! ¡Es por aquí! ¡Muchacho! ¿Pero te has hecho inglés? Sí, estoy trabajando en un país en Londres. ¡Muy bien! Hasta el año que viene. Y es que, tal y como está el patio, a una le dan ganas de desobedecer, de crear alternativas. Yo, Lucho. ¡Mira, aventurera! Ahora mi empresa tributa en las Islas Caimán, como muchas españolas. Tienes que molar ser de una superpotencia y poder decir que tienes educación pública y gratuita. ¡Ya está! Me hago finlandesa. ¡Factura de la luz! No sé cómo voy a pagarla. Porque la educación pública en algunos países está muy bien. Pero yo nací y crecí gracias a una sanidad gratuita y universal. La tecnología de por ahí es lo más. Pero, ¿qué hacemos con tanta línea de ave mientras dejan pueblos aislados? Con este billete no puedes pasar. Pero, ¿por qué no puedo viajar? Porque es regional. Es que hoy en día el transporte público cuesta un dineral. Y con lo de no poder denunciar debido a las casas judiciales y las multas indiscriminadas por manifestarte que no podemos pagar. Anda, Pepa, si te has ido a Alemania. Si hay solo aquí ni yo. Ah, y ahora ya sé lo que se siente cuando con un montón de títulos solo encuentras trabajo precario. Y lo de emigrar aunque no tengas un duro. Y lo de que con un solo sueldo vivan 15. Hay que luchar aunque no tengas fuerzas. Pues habrá que organizarse. ¿Y vosotros qué hacéis aquí? ¡Vamos a cambiar las fuerzas! Algunos dicen que ya está todo perdido. Lo achacan a nuestra manera de ser. Pero el pueblo unido puede parar estos ataques. Está dentro de nosotros acabar con las injusticias. Te has de donde se veas. Y estés donde estés, nunca dejes de luchar.